Pese a la creciente violencia a nivel nacional que ha pegado en las campañas electorales en curso, en Coahuila no hay focos rojos y ningún contendiente corre peligro, afirmó el candidato a diputado federal del Distrito 7 de la coalición Fuerza y Corazón por México, Jaime Bueno Certuche. Coahuila, afortunadamente y con el trabajo de nuestro gobernador, de nuestro alcalde, de todas y de todos los coahuilenses de la sociedad en general, estamos tranquilos, estamos a cualquier hora del día visitando las casas, las colonias nos han dado la noche sin ningún problema, aquí nos sentimos seguros. Entre diciembre de 2023 y lo que va de abril de 2024, ya se ha tomado conocimiento de 24 candidatos políticos que han sido asesinados en el país. Ya vivimos momentos complicados y por eso valoramos mucho lo que juntos hemos construido y por eso no nos vamos a permitir bajo ningún motivo estar en las condiciones donde están los estados que hoy en la morena, donde no hay estrategia contra la inseguridad, donde no hay trabajo en equipo, donde no se reconoce el problema, eso es lo que a mí me preocupa más y me duele como mexicano, que estén matando, no solamente a candidatos y candidatas, a la ciudadanía, secuestrando, levantando, amenazando, extorsionando y la federación ni siquiera reconoce el problema. Estimó que la política federal no ha sido la correcta, sobre todo en los estados con mayores indicadores de violencia. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Arturo Estrada.